Tras su participación en la ceremonia protocolar por el aniversario patrio, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores habló sobre el importante compromiso que existe por continuar impartiendo justicia. Además, brindó detalles del trabajo que se desarrolla en la unidad de flagancia en el Distrito del Porvenir. Minutos después de ser partícipe de la ceremonia por el vicentésimo primer aniversario de la Independencia Nacional, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad, brindó algunas palabras que remarcan el compromiso que desde su posición se manifiesta para continuar velando por la justicia. Como representante del Ministerio Público no soy ajena a lo que significa el patriotismo y el amor a la patria. Así es que acá estamos confirmando nuestros sentimientos de amor a la patria. Y también nuestro compromiso de seguir trabajando en lo que a nosotros corresponde en la defensa de la legalidad. El módulo de flagrancia inaugurado en el Distrito del Porvenir, donde laboran de manera articulada el Ministerio Público, Fiscalía y Policía Nacional, ya se encuentra resolviendo diferentes casos en tiempo reducido. Las funciones no han parado. Definitivamente el modelo de gestión continúa con un modelo más moderno, pero los señores fiscales, de acuerdo a la normativa vigente, siguen incoando los procesos inmediatos. ¿Cuántos casos se han resuelto hasta el momento? Desde que hemos empezado aproximadamente 12 se han venido incoando y hay la posibilidad de ir ampliando en otras materias. Los elementos tecnológicos en esta unidad son de gran importancia para la resolución de los casos. El Distrito del Porvenir sigue siendo considerado como una de las zonas de mayor incidencia, por lo que la Policía Nacional y las unidades que imparten justicia tienen que hacer esfuerzos para luchar contra la delincuencia. Por otro lado,